Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. La población femenina destaca en las listas del paro de Medina del Campo. Los últimos datos establecen que son 1.671 personas las paradas en la villa, 18 menos que el pasado mes. Lo llamativo es la desigualdad entre sexos, siendo los parados masculinos 603, mientras que las mujeres superan las 1.000. Si atendemos a la edad, las personas, tanto hombres como mujeres, que se encuentran entre los 50 años, son las que tienen más problemas para encontrar trabajo. El programa de prefiestas continúa con actividades que se llevarán a cabo durante estos próximos días. Tras el partido de fútbol femenino celebrado hoy, contaremos con un partido masculino mañana a las 8 de la tarde en el Estadio Municipal. Y tras la Junta de Seguridad desarrollada ayer, otra de las novedades que se llevarán a cabo es la instalación del tradicional mercadillo de San Antolín. La totalidad de los puestos se situará en la calle Respaldo López de Vega. También hemos estado tratando la nueva situación del mercadillo que tendremos en San Antolín y también las distintas situaciones de emergencia y los propios servicios que debemos de dotar a todos los asistentes a las ferias y fiestas de San Antolín. El próximo 19 de septiembre, jueves, se llevará a cabo la primera reunión de evaluación en lo relativo a la Feria Renacentista celebrada este presente año. El Salón de Plenos del Ayuntamiento dará cabida, a partir de las 8 y media de la tarde, a nuevas propuestas e iniciativas de cara a la edición de la Feria del año que viene. La obra de Rosa María Sam, vecina del municipio de Castro Nuño, será la pieza protagonista de las fiestas del municipio. El cartel, un óleo dedicado a las calles de la villa, consta de colores vivaces y servirá de portada de un programa de fiestas cuya programación se extiende del 30 de agosto al 30 de septiembre. San Miguel irá precedido de una amplia programación de prefiestas. El pregón se desarrollará el viernes 27 de septiembre a cargo del periodista de Cadenaser, Javier Alonso Hernández. Y siguiendo con el ciclo festivo de todos los municipios de la comarca, las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Casita, de Alaejos, ya están muy próximas a celebrarse. Las reinas de las fiestas y María Ángeles, concejala del municipio, han hablado con nosotros sobre ello. Pues que acudan, que nos gusta recibir a los forasteros también. Somos gente que sí que les acogemos, aunque a veces dicen los alejaros no cogeis a la gente, les acogemos perfectamente. Que se lo pasen muy bien, una diversión sana y que no le pille nadie el toro. Que yo sufro mucho con eso del encierro. Que salga todo bien. Que salga todo bien, sí. Amara. Pues nada, que muy felices fiestas a todos, que estáis todos invitados cuando queráis y que la gente disfrute, pero con cuidado. Raquel, te damos el turno ya para que lances tu mensaje. A mí es que me han quedado sin palabras. Ni si no lo quieres. Que disfruten de estas fiestas, que es lo más importante, disfrutarlas con la familia y los amigos, porque es cuando más nos reunimos. Y sobre todo con cuidado. Paira, ya tu turno. Pues que disfruten, que se lo pasen bien y con cuidado. Y ya rematamos este turno de mensajes con nuestra querida pequeña del grupo, con Naila. Que esperemos que venga mucha gente de fuera, que se lo pasen muy bien y que disfruten. Y que no le pille ningún toro. Eso sí, que siempre hay uno. Reyes Maroto ha anunciado la inversión de casi 40 millones de euros para 17 proyectos de Castilla y León. La ministra de Industria y Funciones, en su visita a la papelera de dueñas, anticipó en sus declaraciones este aporte económico que se enmarca dentro del programa Reindus. Los titulares de la prensa digital. La Voz de Medina Digital. La Voz de Medina Digital. Castro Nuño. El Ayuntamiento presenta el cartel y la programación de las fiestas patronales de San Miguel. Las vivencias de la reina Isabel la Católica contadas para los más pequeños. Medina apuesta por el fútbol femenino con el partido del torneo de ferias 2019. Los afiliados a la Seguridad Social caen en Medina del Campo en 108 personas. El Norte de Castilla. Los pensionistas que cobran menos de 900 euros en Valladolid quintuplican a los que reciben más de 2.000. El Antiguo Mercado de Medina. Nuevo parque indisuasorio para caballistas. El Diario de Valladolid. Conlas en la Plaza de Toros para comprar las entradas de las ferias. La tarta de San Lorenzo será el postre oficial que endulzará la feria de día. Hoy Medina del Campo registra una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 15. Los cielos permanecerán parcialmente cubiertos durante la jornada de hoy. Se esperan velocidades del viento leves, concretamente de 7 kilómetros por hora. Para mañana, 29 de agosto, se espera un aumento de las temperaturas que llegará a los 33 grados de máxima y 16 grados de mínima. Este día, el día de mañana, los cielos permanecerán ligeramente cubiertos a pesar de que brillará más el sol que hoy. En cuanto a las velocidades del viento, serán superiores a las de hoy, concretamente de 11 kilómetros por hora. Para mañana viernes, se esperan temperaturas muy similares a las de hoy, con máximas de 33 grados y mínimas de 17. Y hasta aquí toda la información local. A continuación, la información nacional de mano de Alejandro García. Disfruten del día. Hasta mañana.